El presidente de México recibió con gusto las buenas noticias López Obrador, presidente de México, feliz for Roma. Foto, Getty o Imaches, Netflix el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró las 10 nominaciones a los premios Oscar 2019 que obtuvo hoy la cinta mexicana, Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Mis felicitaciones, son muy buenas noticias y recomiendo que todos veamos la película, comentó el mandatario durante su conferencia matutina, aunque reconoció que todavía no ha podido ver el filme, que competirá en las categorías principales. Sobre Alfonso Cuarón, quien se encuentra nominado a mejor director, aseguró tener constancia de que, es un cineasta de primer orden, calificativo al que agregó el de, Orgullo de México. Por ello envió una felicitación al cineasta y a también a todos los actores y a todos los que intervinieron en esta producción. Roma, es una cinta que da visibilidad a esa parte de la sociedad mexicana que vive en condiciones de pobreza y que subsiste integrada en la clase media alta realizando las labores del hogar. Es también una regresión en preciosista blanco y negro a la infancia del guionista y director Alfonso Cuarón y una dedicatoria a la empleada del hogar que le crió, encarnada en la cinta por la oxaqueña Yalicha Aparicio, nominada a mejor actriz. Roma, la película de Alfonso Cuarón la intérprete pasó en apenas unos meses del completo anonimato a la fama mundial, acaparando portadas de revistas como Vogue, en su edición mexicana. A raíz de la temática de la película, López Obrador fue preguntado por la situación de las empleadas del hogar en México. Vamos a apoyar a las trabajadoras domésticas, respondió el dirigente. Por su parte, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPSE, Luisa María Alcalde, apuntó que, la idea es tener un mecanismo ágil y sencillo, que permita inscribir a los trabajadoras del hogar en el Seguro Social para mejorar su situación. La cinta, producida por la plataforma digital Netflix, está nominada a 10 estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Guión Original. Roma, que ha cosechado varios premios a nivel internacional, como el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera o el León de Oro, Mejor Película, en el Festival de Venecia. El próximo 24 de febrero, tiene la oportunidad de hacer historia en una ceremonia en la que la comedia negra, The Favourite, del cineasta griego Georgos Lanzimos, será su principal competidora. Roma, de Alfonso Cuarón